hola les doy la bienvenida a nuestro canal variedades carol tv soy adriana muñoz y hoy vamos a aprender a realizar un kit que contiene tres pulseras en cuero con herrajes dorados y borlas de colores bienvenidos bueno lo primero que vamos a hacer es esta que está que está aquí recordemos que en la tendencia de este año es el azul serenity y el rosa quartz sobre una base café entonces vamos a hacerles caer en cuenta de que moderno y actual en colores tomamos en el kit viene este cuero cortamos dos tiras de 18 centímetros tomamos este raje le aplicamos una gota del pegante adoro lo giramos de esta manera para que quede bien esparcido y metemos este cuero acá y lo dejamos haciendo presión hacia el fondo así para que se abra y quede pegado hacia las paredes del del terminal después de que hacemos esto aquí viene una cadena que es esta y la vamos a empezar a desbaratar de la siguiente manera pueden empezar abriendo argollita por argollita o para hacerlo más rápido abren siempre la segunda cuando ustedes abren la segunda miren lo que sucede el movimiento de arriba hacia abajo para que no se dañen entonces cuando ustedes sacan la segunda de una vez ya queda una lista y ésta vuelven y la sierra ya quedan dos vuelve y tomó la segunda y así ya me va a pasar lo mismo que acá y la desbaratamos toda cuando ya ha pegado bien el cuero entonces tomo una argollita de las que solté la cadena y vamos a hacer un ensamble de esta manera tomó la argolla y meto el cuero por aquí y por el otro lado hago lo mismo y saco las dos tiritas y voy templando así miren y coge este cuero aquí así y mes que me quede así entonces voy subiendo y me queda de esta manera sin ir a voltear para ningún lado sin que se nos vaya a dañar el orden vuelvo y hago lo mismo con otra esto salió por aquí entonces esta la meto por acá esto salió por aquí entonces esta la meto por acá vuelvo y tomó dos punticas y me voy hacia acá miren lo que va quedando el tejido vamos a colocar ocho a cada lado cuando ya he colocado las ocho tomo estas dos puntas y coloco este separador que este va a ser el centro de la pulsera entonces bueno vamos a colocar las ocho así queda el tejido miren así queda por un lado así es lo importante es que ustedes se les vean así como se ve lindo bien parejito luego tomo las dos puntas y paso este separador que es divino y lo coloco en todo el centro y hago lo mismo teniendo en cuenta no ir a torcer y sabemos que esta que está aquí es la que es entra aquí y está por el otro lado para que no se nos vaya a torcer la pulsera porque si ustedes meten una argollita mal el tejido se va a torcer y se ve feo vuelven y juntan aquí y van subiendo dejamos un pequeño espacio así miren y sigue quedando perfecto el tejido y colocamos otras ocho entonces recordando que aquí esta viene y esta otra pasa para que les quede fácil ustedes toman posición aquí con los dedos y empujan esta y así no se tuerce el tejido aquí se lo voy a mostrar bueno voy a colocar las ocho cuando ya he terminado de pasar todas las argollitas tomo el otro terminal hago el mismo procedimiento le coloco un poquito de pegante lo giro para que quede bien esparcido coloco los dos cueros y hago presión hacia adentro espero y ustedes ven que aquí va a quedar un espacio mayor al de acá entonces lo que hacemos es repartir el tejido pero esperamos que se seque un momentito mientras tanto vamos a tomar las dos argollas y vamos a abrirla recuerden movimientos los contrarios a las manos arriba y hacia abajo para que las argollas no se dañen luego la paso por el terminal de esta manera y ahí coloco el broche de esta misma argolla coloco la borlita porque cuando yo me voy a colocar la pulsera no estorba todos los dijes se cuelgan donde va el broche para que no estorben en el momento de agarrar y ahora esta otra la voy a colocar aquí que es la que me va a asegurar la pulsera esta argollita es bastante resistente no es blandita lo cual hace que sea más segura la pulsera ya está entonces ahora sí como está secado rápido recuerden siempre estarlo tapando para que el aire no lo seque vamos a repartir el tejido de esta manera para que quede parejito lo van corriendo así hasta que quede parejo si ven que les queda faltando entonces igual él con el uso el cuero cede entonces va a dejarlo justo en donde debe estar lo que me interesa es que en esta y en esta parte la distancia sea igual luego con el uso las arritas quedan fijas bueno y esta es la primer pulsera es muy bonita la pueden usar sola o con el kit la voy a colocar y ya queda así por encima y así por debajo bueno esta vamos a hacer la segunda pulsera tiene tres tiras de cuero las medidas son son más pequeñas porque no va entorchado el cuero necesitamos una medida de 14 centímetros entonces cortamos tres cuando tengo los 14 centímetros de tres esos mismos 14 centímetros van con esta cadenita porque ya va metida dentro del dentro de la pulsera bueno entonces ya cuando he cortado los tres cueros de 14 centímetros y la cadenita lo que hago es tomar los dos terminales y hago el mismo procedimiento pero antes de pegar de ir a sellar en ambas partes lo que hago es aplicar el pegante girarlo coloco el cuero e inmediatamente meto la cadena esa cadenita necesitamos la ayuda así miren lo que vamos a hacer hacemos esto y con un hinchucito hacemos presión hacia adentro un pedacito de alambre o algo para que ella quede bien agarrada luego de que ella está metida allí nos ayudamos con otro poquito de pegante sin ir a tocar el terminal de afuera para no mancharlo con él de esta manera y la subimos así para que ella quede fija esperamos a que se seque y mientras se seca se retapamos y vamos a colocar estos tres separadores en forma de llan también tan lindos perdón son cuatro aquí están entonces los vamos a meter sin ir a hacer mucha fuerza para no desprender la cadena mientras se pega acomodamos la cadena que quede metidita en medio del cuero y hacemos esto por ahí vamos a pasar las llanticas pasé las cuatro llantas la pulsera nos queda así y hacemos el mismo procedimiento al otro lado el pegante y las cuatro puntas bien parejitas la pulsera ya nos queda así esto pues no lo sé esto no les lo expliqué porque era el mismo procedimiento del principio este ya lo saben solo que lo quiero terminar porque aquí viene un broche diferente lo coloque como para variar para que no queden todas iguales para que ustedes conozcan que en nuestra empresa tenemos diferentes tipos de de broches entonces lo que hago es cerrar esta argolla colocar una tercera porque digo tercera porque esta es la segunda y aquí viene la tercera que esa viene con el broche se coloca al lado donde va el palito para que tengan fácil movilidad y lo puedan templar para introducirlo en la argolla que ya les voy a mostrar para poderlo introducir en esta de esta manera debe tener un margen para que él pueda entrar así si no no lo pueden estirar igual las personas que ya han trabajado con este broche saben lo necesitan después de esto coloco otra argollita al otro extremo de la pulsera y agarro el otro lado del broche de esta manera aquí ya vamos terminando la pulsera estas llanticas ustedes ven que se mueven ella es precisamente esa es la idea de que se vea muy casual cuando yo la estoy usando en la mano debe quedarles así estas llanticas tienen movimiento para todos los lados vamos a hacer una tenemos borlas en hilo vamos a aprender a hacer una borla en cadenas cortamos 15 cadenitas o 14 cadenitas como ustedes quieran de acuerdo al grosor parece linda así gruesita pero ustedes quieren colocarle más o colocarle menos eso depende entonces voy a hacer 14 voy a cortar 14 títeres de 3 centímetros como así ustedes cuentan aquí así hacen así con una regla o con un metro y empiezan a cortar de 3 centímetros aquí ya tengo una truquitos para no estar midiendo cada tramo lo que hacen ustedes es introducirlo en un hilo dorado y ustedes empiezan a meter la cadena ya está la medida entonces lo que hacen es cortar de esta manera y aquí ya llevo 2 y luego sigo con la tercera hago presión aquí estiro y aquí me queda la tercera ya voy para la cuarta y así hasta las 15 tiritas después de que tengo aquí cortadas las 15 tiritas de cadena y como yo de una vez las ensarte en el hilo lo que voy a hacer ahora es una pequeña circunferencia de esta manera así y este hilo me queda por encima y la entre más la cierre mejor voy a templar lo más que yo pueda cuando ya tengo esto así traten de que el hilo les quede por encima de esta manera esto fue lo más que yo la pude cerrar ahora toman con la pinza punta redonda los dos tramos de hilo y vamos a hacer un entorchado pequeño hacemos uno dos cortamos lo que nos sobra tomamos este raje de campanita y lo metemos aquí les va a quedar este espacio entonces ustedes les va a quedar la borla fea o sea como está aquí ¿qué hacemos? templamos lo más que podemos y ahora les explico cómo organizamos acá abajo ¿si ven que ya entró? ahora les explico acá cómo organizarla mejor vamos a tomar un tope de estos un separador de esta manera que me tape esta campanita ahora tomo otro invertido y ahí coloco esta perlita y luego sello con este y este me va a quedar así luego hago un entorchado de dos vueltas o sea dos vueltas quiere decir una y dos y corto enderezo y aquí donde estaba esta argolla donde agarramos esta vamos a colocar nuestra hermosa borla ahora como ustedes ven esta larga para que ella entre mejor lo que ustedes hacen es encerrar las cadenas o sea cogemos esta pinza y hacemos presión y ya queda la borla bien bonita queda bien redondita si a ustedes les gusta de este largo la dejan si no la recortan más como hice entonces bajo los dedos aprieto volteo y empiezo a cortar a veces no nos quedan totalmente parejas y empiezo a cortarla del largo que ustedes deseen yo voy a emparejarla de esta manera observen lo que estoy haciendo la quiero más cortica de 3 centímetros es bonita pero pienso que entre más cortica más linda se ve aquí estoy mostrándoles el largo entonces termino de cortar con el cortafrío todas las borlitas lo que me sobre y aquí la tienen ustedes si ven que por ahí está disparejo pues lo tratan de emparejar lo más que puedan ahora que sigue con este pegante vamos a fijar un poquito si ven que ustedes se encuentran un espacio aquí es normal porque da al borde que vamos a hacer vamos a colocar un poquito de pegante así y hacemos un poquito de presión y luego ya se seca y la dejamos seca y así hemos terminado la segunda pulsera y nos vamos para la tercera aquí necesitamos para esta pulsera seis tiras de 17 y medio centímetros aquí ya está tomamos lo primero que hacemos es tomar el este es un broche imán permite colocar una pulsera muy fácil como les he dicho al principio aquí tenemos este tipo de broche tenemos el pico del oro y tenemos en imanes en imanes tenemos muchísimos modelos visiten la página y encontrarán cantidades tomo las seis tiras y hacemos el mismo procedimiento ya saben por eso solamente lo voy a darles como la base porque para no alargar mucho nuestro tutorial hacemos así y giramos recuerden siempre esparcir bien el pegante pegamos las seis emparejamos si no pueden como en mi caso que no pude que pena bueno vamos a hacer individual el hecho es que hacemos presión y que nos queden las seis tiras allá listo bueno así queda el pegado esperamos que se seque mientras tanto vamos a lucir la pulsera de esta manera la colocamos es muy fácil miren que lindas que se van viendo si ella queda por encima queda así y por debajo queda de esta manera ya secó este pegante adoro es lo máximo tiene un secado súper rápido entonces ahora vamos a hacer lo siguiente tenemos este separador de tres vueltas que es con el que vamos a trabajar ahora de la siguiente manera voy a hacer más hacia la cámara para que el cuero cuando se corta el tiende a ser la forma de una pulsera nosotros vamos a organizarlo y hago un poquito de presión con algo aquí para poder trabajar más fácil entonces en cada una de ellas voy a colocar dos dos pedacitos de cuero todos allí dos acá y dos aquí aquí vamos a hacer un tejido o un cruzado de cueros para que se nos vea muy bonita la pulsera cuando ya tengo todo esto armado creo que ah perdón aquí me quedó una volteada esta era como de por acá arribita esta la abajo tratando de que siempre la pulsera nos quede organizada desde el principio así y esta si va por aquí aquí ya la ven que se ve bonita ahora tomamos el otro separador y vamos a hacer así vamos a hacer cruces por ejemplo este que está acá lo podemos poner acá este que está acá lo podemos subir aquí hemos hecho una X entonces estos dos hemos hecho una X ahora como por cada huequito van dos para que se sostenga el separador este que está aquí lo vamos a colocar en el centro listo ahora esta que está aquí abajo también la podemos pasar por el centro luego esta que está aquí la colocamos acá abajo y esta que está aquí la colocamos arriba y nos va a quedar este tejido esto se ve muy bonito y ahora nos vamos derechito así así para no ir a formar desorden con las tiras y hacemos lo mismo doblamos y aquí colocamos el pegante esta pulsera es muy fácil de hacer y es muy rápida no demora nada y miren tan linda que se ve hago presión y miren que belleza ahora que hago aquí en donde ustedes quieran en cualquier filita le van a adicionar esta borlita para darle vida para que no quede tan seria podemos colocarla en el centro miren aquí la coloqué sí también aquí en una de estas al final ahora voy a hacerle suave porque ah bueno esta que ya está seca abro coloco y cierro entonces terminamos ella está aquí así porque yo no la quito de este ancho me falta correrla nada más y me va a quedar exactamente igual a la que ustedes están viendo en mi mano entonces por aquí se ve así por acá se ve así como ustedes quieran llevarla las borlitas igual con el movimiento de la mano las borlitas mantienen girando para todos los lados entonces le da mucha vida mucho color y mantenemos a la moda con nuestros colores de este momento y así hemos terminado por hoy espero que les haya gustado mucho este kit recuerden que si ustedes desean obtener nuestros productos deben visitar nuestra página www.variedadescarol.net y para comprar este kit hagan clic en el enlace de abajo despachos dentro y fuera del país vía DHL un saludo muy afectuoso para todos ustedes ¡Gracias!